Periodistas de la zona centro de Veracruz se reunieron en la plaza 21 de mayo frente a Palacio Municipal de Córdoba para condenar el asesinato. El fin de semana de Ricardo Monliu exigieron esclarecer el homicidio y garantías para ejercer el periodismo en la región. El periodista veracruzano fue asesinado por un hombre que le disparó fuera de un restaurante. El día de ayer familiares y amigos dieron el último adiós con una misa de cuerpo presente en la iglesia de San José Obrero. A él me lo mataron ahí junto. Estaba junto de mí. Yo creo que por eso pensaba que a mí también me habían estimado.